El denominado carbón azul, desarrollado por el Instituto Zabze, para procesamiento químico en Polonia, ya pasó pruebas de laboratorio que vieron entre 5 y 10 veces menos sustancias tóxicas emitidas durante la combustión, comparado con el carbón normal. Ahora los científicos conducen pruebas en las residencias de usuarios comunes en 5 poblaciones polacas. Los resultados iniciales sorprendieron a los científicos. Cada persona quema carbón a su manera y estábamos curiosos sobre el valor real de la reducción de emisiones en situaciones reales. Resultó que entre los usuarios la diferencia es aún más marcada. La reducción de emisiones tóxicas no es entre 5 y 10 veces, sino entre 20, 50 y hasta 100 veces. Estos resultados se obtienen de carbón común, al cual se le ha eliminado el gas en una caldera especial. Sus llamas azules, parecidas al gas propano, le ganaron el nombre de carbón azul. En el carbón azul optimizamos el contenido de materia volátil precisamente para reducir la cantidad de humo. Queríamos asegurarnos de que aún podría ser encendido normalmente por los usuarios y que a la vez no produjera humo. Durante la combustión, el carbón azul demostró visiblemente la reducción en la cantidad de contaminantes que libera al aire. Los científicos tienen la esperanza de que se podrá reducir el costo de producción. Henry Llanos, Voz de América.